La sesión ha servido para aprobar la ordenanza que regula la tenencia de animales domésticos en espacios públicos, norma que refuerza algunos puntos, sobre todo en lo que se refiere a los perros peligrosos. Pero quizá el punto más importante ha sido la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones al fomento del empleo, ayudas que buscan cada año fomentar la puesta en marcha de nuevos negocios y la creación de puestos de trabajo. Lo que hemos aprobado hoy no es exactamente un establecimiento de baremos, sino una ordenanza marco que permita que en lugar de tener que hacer cada año una ordenanza para cada materia, es tener una ordenanza marco que nos permitirá ser muchísimo más ágiles en las convocatorias cada año. Dentro de esta ordenanza marco, que además así lo prevé la Ley General de Subvenciones en su artículo 17, lo que nos va a permitir a partir de este punto es que cada año tengamos ágiles convocatorias sin tener que pasar otra vez por el trámite plenario de aprobar una nueva ordenanza. En el turno de mociones, el PSOE ha pedido que se cambie la forma de participación ciudadana a la hora de establecer los nombres de los espacios públicos y ha solicitado que el superávit de las cuentas municipales del pasado ejercicio se destine a planes para fomentar el empleo. Constatar que el Ayuntamiento de Alcobendas, el señor Vinuesa y el Partido Popular que gobierna en nuestro municipio sigue dando la espalda a los vecinos, a los ciudadanos que peor lo están pasando. Durante su mandato hay 5.000 parados más, hay en la totalidad de Alcobendas casi 8.000 parados y hoy les hemos propuesto que el superávit, esos 630.000 euros que han sobrado de la gestión del año pasado sea dedicado a fomentar el empleo, al gasto social y el Partido Popular ha preferido de nuevo pagar a la banca, ayudar a los banqueros, a las grandes corporaciones, a sus amigotes. También UPyD ha pedido que se congele durante 5 años el IBI para rebajar a los vecinos la presión fiscal, propuesta que ha sido rechazada. Sí, hoy hemos llevado al Pleno una propuesta muy concreta para congelar los 5 siguientes años, es decir, hasta el 2019, la presión fiscal a los vecinos, concretamente el IBI. ¿Por qué motivo? Porque en la revisión catastral los vecinos han sufrido una rebaja del valor de su vivienda entre un 30 y un 60% y entendemos que esta bajada de valor de su vivienda se tiene que reflejar en el IBI. El Partido Popular, junto con Izquierda Unida, no la han entendido así. Han votado a favor de una subida de impuestos y a favor de aumentar la presión fiscal de los vecinos de Alcobendas. De esta forma, Alcobendas ha vivido una nueva sesión de su Pleno Municipal.